Tras detectar que en una vivienda ubicada en la calle Celedonio Rojas, en el barrio Sacrificio de Soña, de la ciudad de Rivera, funcionaba una boca de venta de sustancias estupefacientes, la Brigada Departamental Antidrogas y la Delegación Rivera de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas allanaron la vivienda, donde se incautó 89 envoltorios de marihuana, 152 gramos de marihuana distribuida en varios frascos, además de un envoltorio con 11 gramos de cocaína, un plato con residuos de polvo blanco, 3 celulares, 410 pesos y 54 reales. En el operativo se detuvo a cuatro personas y una vez finalizadas las instancias judiciales, se dispuso la condena de Zulma Elizabeth Rivero Fernández, de 47 años poseedoras de dos antecedentes penales, como autora de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de cuatro años y dos meses de penitenciaría. Los otros dos detenidos de 20 años carente de antecedentes penales fueron condenados como autores de un delito de asistencia a los agentes de la actividad delictiva a cumplir una pena de 12 meses de libertad a prueba. En tanto, el principal indagado en la causa, de 46 años, se dispuso a la prisión preventiva por 90 días, imputado por un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes.